Música ¿Y lo que te dije mi amor? Sí mi amor, claro ¿A dos por uno? Sí, así como me dijiste mi amor Ahora sí voy a traer mis pinques 5 mil pesotes Voy a agarrar una transmisión Quiero agarrar unos rines Y el nitrógeno de una vez Ahora sí vas a ser el mejor tacuache del valle Eso no, no te quiero Ay mi amor, no sé qué haría sin ti mija ¿Sin mi nima o sin mis ayudas? Bueno, las dos Bien Yes, come in Yes, how can I help you sir Uh, parts You know what you want Tires Yes Do you even know about trucks? Nitro Hablado español Oh, y porque te mandame dices wey Me te cago en el puto inglés allá afuera Mames Ah Vamos a desligar Sí, vamos Oye core, quiero Meterle De aquí con los marrones ¿Quieres una siquiera? ¿Ole? ¿Quieres meterle rines de marrones a la troca? No ¿Y le quiero meter Una botella de la etcha también? ¿Y tengo una? ¿André? Como de semillas y quiero meter una... unas tomas grandes también ahí lo tengo también, una cuarta ocio quiero usar el tacuache macho que hay pincho ahí ¿te acuerdas o no? le deseamos el must cook que digo un cut ocio por mí no, lo vas a sacar financiado cash, o por qué que vas a pagar cash y cox, ni que me dejan a leer las mamalonas, ya traemos 5 mil en efectivo, que quieres ya no recibo entonces ¿con eso lo descubrí no? si ah bueno y si le falta te le pide a la prima para agarrar masaya, no te preocupes si, y dejame la troca y unas dos o tres horitas te hablo porque vas por ella ya dijo ma, muchas gracias pinche gato faramayosa estampillero chingados perrita la diablita vamos a ver si hace chingados de la Just a rounder. y 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 mi amor es que no me los quiere dar por pendeja y 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